y dando gracias también a Dios por la vida de aquellos que han podido continuar adelante. Vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios que diriges los acontecimientos y determinas la duración de la vida de los hombres, te encomendamos humildemente a todos aquellos que han caído en el crucero general del grano y hoy recordamos, te pedimos que les concedas una permanente juventud y la felicidad eterna en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a leer un pequeño párrafo del Evangelio de Juan, donde nos hace mención a la Casa del Padre. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, si no fuera así, no se los habría dicho. Yo voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido y se los haya preparado, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar donde yo voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Yo, cada vez que uno hace un responso y ve la cara de los dolientes, ¿no es cierto? Siempre ve ese rostro de dolor por el ser querido que pierden, por el ser querido que se va. Y hay todo un proceso para hacer en el corazón cuando uno pierde a alguien. Y es el habituarse que esa persona ya no va a estar más en casa, sino que está en la casa del Padre. Cuando miramos esto con fe, en este momento de la partida con fe, lo miramos de esa manera. Es el viaje a la casa del Padre. Entonces, en este día en que recordamos a todos los caídos en el crucero General Belgrano, tenemos que recordar precisamente y con dolor, pero también con esa esperanza de la vida que nos da la fe, la vida de la fe, también esa partida a la casa del Padre. ¿Cuánto nos cuesta también compañeros, amigos que se han ido? ¿Cuántos también, muchos caídos en todo lo que fue el episodio de Malvinas? ¿Cuánto nos cuesta habituarnos a que esos seres amados, queridos, yo no me voy a olvidar nunca en esos años, yo era muy chiquito, pero nunca me olvido del rostro de mi padre con lágrimas, escuchando la radio. Yo, si ustedes me preguntan a mí qué imagen tengo de Malvinas, es ese. El rostro de mi padre lagrimeando es al lado de la radio. Entonces, verdaderamente, para todos fue un momento difícil, para todos fue un momento duro, y cuanto más cerca se estuvo de ese momento, más duro ha sido. Pero no dejemos de poner las esperanzas y la mirada ahí, en el Padre, en esa casa del Padre, que nos acoge a todos y nos recibe a todos. Y como decía el Evangelio, tiene un lugar preparado para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, que Dios nos dé a nosotros la gracia de mirarlo así con ojos de fe, y hoy, con esta certeza que nos da la fe, mirarlo hacia arriba y saber que ellos están allí, en la casa del Padre. Con esta misma mirada de fe, los invito a responder a cada una de las intenciones, Escúchanos, Señor. Por nuestros queridos hermanos difuntos, que recibieron en el bautismo el germen de la vida eterna, para que el Señor les conceda ser compañeros de los santos, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestros queridos hermanos, que han perdido la vida en el crucero General Belgrano, para que, verdaderamente, lleguen a la vida eterna y el Señor los resucite en el día final, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos nuestros queridos hermanos, parientes y bienhechores difuntos, para que el Señor les conceda ser compañeros de los santos, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los difuntos de nuestra comunidad cristiana, para que el Señor ilumine su rostro. Oremos al Señor. Vamos a rezar juntos un Ave María, también cercanos al 8 de mayo, fecha de nuestra madre, encomendándole a ella su cuidado maternal para todos aquellos que hoy recordamos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, te pedimos que escuches las súplicas que te hacemos por las almas de nuestros hermanos y hermanas difuntos, para que perdones sus pecados y le permitas participar de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 aquel soldado que en el 82 se moció locurando contra su pabellón, como se embravecina, viento que te engañó, marché para Balvinas con gesto de dolor. La princesa es del cielo y el pleba nacional, cubriendo mi camino, bandera de hermandad, no quiero que a la guerra tengamos que llegar, mi corazón me grita soberanía y paz. El llamo de María, hoy me causa y recordar, eso no es la Argentina y no hay nada más que hablar. Tanta sangre de la maldad, no solo nunca pa' olvidar, son las islas más amadas, es casa por sembrar. Tanta sangre de la maldad, no solo nunca pa' olvidar, son las islas más amadas, es casa por sembrar. Tanta sangre de la maldad, no solo nunca pa' olvidar, son las islas más amadas, es casa por sembrar. Estudiéndote la maldad, no solo nunca pa' olvidar, son las islas más amadas, no solo nunca pa' olvidar, son las islas más amadas, no solo nunca pa' olvidar, son las islas más amadas, es casa por sembrar. Soberanía y paz. Desde el llamo de María, hoy me causas recordar, eso no es la Argentina y no hay nada más que hablar. Tanta sangre de la maldad, no solo nunca pa' olvidar, son las islas más amadas, es casa por sembrar. Son las islas más amadas, es casa por sembrar.